y tecachi pues habló y es que ya sabemos que está en su territorio estados unidos tecachi six nine rompe el silencio desde su casa en la florida y arremete contra la justicia de nuestro país república dominicana cuéntanos villalona bueno dice el primero en un vídeo que quiere iniciar el verdad felicitando a su ya y por su cumpleaños ya el niño estuvo de cumpleaños esta semana pidió su las bendiciones a dios que se la cuide y que si dios permite también estará en los eeuu bueno dice el que está feliz de que ya no está en república dominicana está en el país de su familia y que está orgulloso de no haberse dejado extorsionar ni un peso nadie se ganó un dólar no lograron nada dijo tecachi dice el que su propio que hizo su proceso normal con una persona civil y está muy feliz de poder estar con su familia vamos a verlo a ver las declaraciones adelante quiero empezar este vídeo felicitando a mi ya y por su cumpleaños hoy que dios me la bendiga que dios me la cuide y pronto si dios permite estar aquí en eeuu para la segunda parte de este vídeo quiero decirle que al público que no se lleven y no crean todo lo que ven en las redes especialmente de un país que no hay justicia es bien corrupto en la gente en poder no estoy diciendo todo el mundo pero con la gente que me tocó si hay mucha corrupción estoy feliz que ya no estoy en ese país estoy en mi país con mi familia gracias a dios y estoy muy orgulloso que no me dejé extorsionar ni un peso nadie se ganó ni un dólar no lograron nada hice mi proceso normal como un agente civil y estoy muy feliz que puedo estar con mi familia en mi país lo que está pasando y todo saldrá a la luz con los nombres gobiernos jueces fiscales si quieren podemos hacerlo todo el mundo que estaba pidiendo dinero ahora lo que está pasando en las redes es porque dicen pienso que dicen no ya no podemos agarrar a dan y vamos a intentar con ya el in pero deja que el público sepa lo que está pasando y que se está abregando abajo de la mesa ya quiero que la república dominicana se meta con los eeuu y a ver lo que pasó con mi caso a ver si se atreve y si no podíamos abusar de un americano vamos a abusar de nuestra propia dominicana porque el dominicano le gusta ver el otro dominicano jodido pueden negarlo no lo pienso discutir ustedes saben que ustedes le gustan ver su propia sangre su propia patria doler y ver los jodidos yo estoy en mi país me siento bien pero lo que está pasando ahí es una injusticia y bien corrupto otra vez yo siento como me siento yo sé que soy el dolor de mucha gente si no era el dolor no estamos hablando de esto ahorita mismo ven ahí podemos escuchar el desahogo con punto y coma punto y seguido y punto y aparte de parte de daniel mejor conocido como tekashi 69 en donde él se desahoga y él pues nos muestra imágenes de un paisaje que me encantaría estar con una fría bien chulo ahí pero ahí entonces él comenta ya le explica su descontento con la justicia de la república dominicana como él hace hincapié de supuestamente fiscales jueces el gobierno entre otras personas que también andaban buscando el beneficio detrás del dinero de tekashi 69 y que al no poder pues entonces él ofrecerles ese dinero hoy os obtenerlo pues entonces le dieron para jaylin él quiere decir que por ende en todos esos casos que han salido ahora que quieren un bloque de jaylin en ámbito monetario todo tiene que ver con que él no quiso darle dinero a gente en específico cuando él estaba aquí según él mi gente según él ahora mi querido elismendi según él dice que son de la florida explícanos por qué usted cree que este panorama no es la florida no yo como todo urbano ni lo afirmo o sea ni lo creo ni lo dejo de creer ninguna de las dos porque esa nube yo la había matalaga también esa misma nube la vídeo mata la que miren ahí y si ustedes esta mañana estaban ahí mismo así o sea no podemos asegurar de que porque este tecache no aparece por ningún lado y catcana hay lugares la república dominicana está lleno de lugares así como ese ese señor no sé si él lo sabe que tiene un proceso judicial aquí que tiene un impedimento de salida y su abogado ha dicho que no hay ninguna variación de medida o sea si tecache se puso de contento y se fue del país puede buscarse un problema mayor mayor porque porque las leyes dominicanas están ahí y que usted cachito la crítica que tú dices que es un país corrupto en cierto punto en algún punto tienes razón todos conocemos cómo se manejan las cosas pero hay que decir también tecache que hay una un ministerio público que desde un tiempo ha tratado de señales de cambio y que la república dominicana guste si o no existe un imperio de la ley tecache que tú en eeuu ha hecho pile de hablura y te ha ido bien perfecto aquí mismo la república dominicana lograste hacer una cuanta perfecto sería bueno que tú fueras más responsable y dijera cuáles fueron las personas que trataron de extorsionarte cuáles eran las personas que según tú te hacían ganchos para cobrarte dinero también es una irresponsabilidad mayúscula tuya que cada día demuestra más tu nivel de de irresponsabilidad de que tú sabes que la república dominicana ha tenido que hacer muchísimas cosas para lograr un buen nombre en la comunidad internacional y nosotros vivimos en su gran mayoría gran gran parte del dominicano vive del turismo y por mosca como tú que lo que viene a donde quiera que van es a contaminar cogen medios internacionales para eso para desacreditar a la república dominicana porque tú no dices trato afable que a ti se te dio que aquí se te trató como gente y que gente que ni te conocían simplemente porque sabían que tú era un artista fueron a la vega a ser de payasos de que a defenderse así que tú le pagas este pueblo a un pueblo que tú le debes muchísimo a tu carrera porque tú tanto ha pagado este pueblo fue que se encargó de darte vigencia si tú no tuviera en la república dominicana con yaylin nadie tuviera en ti y así es que tú pagas tienes que pensar y tú eso disparate y ese mundo de disparatada en el que tú vives en algún momento te va a pasar factura porque tú te la estás creyendo un ejemplo que saliste de todo sonido que tuviste con la justicia y ese nivel de chantaje barato que tú usas con siempre venderte como la víctima porque yo no entiendo esto el único artista que tuve que todo el mundo le quiere hacer de que de trampa para sacarle de los artecaches o te habito a más artista en ese campo porque porque te maneja como lo que eres un tipo sin concepto mano hay que decirlo así y si tú te impuestos y tú quieres con yaylin hacer lo que tú quieras haz lo que tú quieras con yaylin pero la república dominicana es un país que ha trabajado demasiado en mantener un buen nombre en trabajar en el área del turismo para que un ratrero como tú sinvergüenza con 800 procesos judiciales en eeuu y aquí venga a tratar de desacreditar medios internacionales esa vaina lo que llena a cualquiera de impotencia y yo quisiera ver a los artistas de este país que le duele de verdad el país reprochando esa acción de seis responsables porque está bien usted puede exponer su punto de vista si a ti te estaban chantajeando tú tienes que decir quién es para que ayude al problema no a crear cortinas de humo si el ministerio público te estaba chantajeando de los fiscales me estaban pidiendo dinero si la policía te estaba pidiendo dinero de la policía no venir porque a ti no te gustaría que yo vaya y a tu país que tanto lo quiero y los respeto las dos naciones que tienen estados unidos y méxico que para mí son grandes a ti no te gustaría para nada que yo vaya a méxico y teniendo méxico ochocientas vainas que destacar y que yo me pare en el zócalo de méxico a decir aquí los carteles tienen a méxico lleno de droga aquí matan a todo el mundo te gustaría eso a ti o que yo vaya a estados unidos a filadelfia grabar teniendo tanto estados unidos tantas luces mira cómo andan los piperos ahí muriéndose en la calle no mano usted es una persona que lo sigue millones de gente y un comentario que usted haga para tratar de limpiar los toros que usted mismo hace puede influenciar a millones de personas y puede causar efecto en un sector a usted lo siguen gente que no se sabe cuánta gente tiene una idea de visitar a la república dominicana y por usted está hablando basura cosas sin sentido lo que hace que dañe yo sueño con un cuerpo diplomático que siempre lo he dicho la república dominicana tiene que tener un cuerpo diplomático para que en caso como ese de gente que quieran hacerse lo gracioso se trabaja en estrategia para cómo enfrentarlo porque que no le podemos permitir a este tipo que venga aquí agarra uno pobre muchacho en la vega va con un grupo de de hombre encapuchado le entra cachazo y de todo se burla de la justicia sale después otro proceso por allá entonces te liberan estúpido te dan una oportunidad no te va por allá a salir a hablar a hablar disparate yo quiero eso que la república dominicana prepara un cuerpo diplomático para enfrentar todo este tipo de ataques de gente despiadada que se recibe vamos a darle paso a la siguiente llamada adelante a ese fue mudo lo que llamó ayer se contó sí nada pero realmente así como dice el ismendi esperemos saber qué más se va a pronunciar este cachis 69 a través de los redes sociales pero ya sabemos que un sinnúmero de personas ya se han promulgado lo que se han dado comentarios negativos por el reprochar y que decir gracias a dios que se libró de este famoso país donde se acogió completamente y yo voy a pedir aquí a todo que sea dominicano y que tenga un teléfono en la mano no importa que sea uno que sea atención mami o mi mamá o mi tío que sean dos entes no me importa todo que le duela la república dominicana vaya redes por redes y repórtelo ese tipo bloqueo y repórtelo vamos a ver ahora la llamada a los buenas hola yo no lo oigo no escuchamos nada no me escucha adelante sí oye que lo que sucede el manejo tú mismo lo acabas de decir es que eso es para ellos ganar eso es para ellos ganar como le dicen live me están entendiendo eso ellos lo hacen para eso para llamar la atención y yo siempre he dicho que algo que no tiene importancia no se ve la importancia mientras más ustedes hablan de este cachis más fama le dan estas personas así se les ignoran son cucarachas en la sociedad son ratas ay que bonito mientras más ustedes los medios lo mencionan más fama le dan porque ellos lo hacen para eso cuando ellos están apagados esto es lo que ellos hacen para sonar para un sonido no lo mencionen que más fama le dan son cucarachas somos ratas la mayoría de esas leyes somos ratas gracias gracias bro por el favor de tu llamada y por el honor de tu sintonía amable no póngate cachima aquí fíjate que es lo que pasa el caso es que nosotros tenemos que tratarlo porque eso ha salido primero en su red social donde tiene que creo que son más de 6 millones de personas ¿verdad? más o menos y yo enfatizo nueva vez en de esas 6 millones de personas que siguen a ese individuo sabrá Dios cuánto tenían previsto invertir o venir a la República Dominicana escuchando los disparates de este tipo puede pensar que la República Dominicana es un estado invivible claro está nosotros tenemos nuestras debilidades nosotros decimos que no como todo país pero bueno para continuar darle paso a la siguiente llamada adelante buena tarde ¿cómo está usted mi querido? nítido campeón un saludo a la joven ahí en Buenamós elegante mucha chabella esa ahí lo que dice Miguel González de Conuco adelante nada para decirle a ustedes que está bien lo que te cachis sea pero todo lo que dijo el Ministerio Público aquí fue el mes de ahí de lo que dijo porque yo te lo dije a ti porque yo te lo digo a ti porque yo tuve un proceso y el fiscal me quería cantajear también combinado con el acusador y el abogado sí pero usted lo está diciendo por ejemplo vealo ahí usted dijo Ministerio Público ¿verdad? sí y usted ha sido responsable y y fuera más que hasta usted dijera el abogado tal el fiscal tal porque lo que nosotros estamos condenando aquí es la cortina de humo o sea para que usted me entienda vamos a imaginar que usted sea maestro y que yo esté siendo por ejemplo Camila que es estudiante y que Camila esté siendo extorsionada por un maestro que la esté acosando por ejemplo yo de manera irresponsable porque eso sea en Estados Unidos yo no puedo coger mi red social que tiene 6 millones 7 millones y hacer un video miren ese Camila que todos los maestros de Estados Unidos la está extorsionando a ella los maestros universitarios porque quieren tener sexo con ellos no eso es una irresponsabilidad debemos cuando usted vaya a hacer una denuncia usted tiene que señalar si usted no puede no tiene la capacidad de y no tiene como mostrar lo que usted dice mejor no lo diga porque como le estamos diciendo usted puede dañar algo y ojo para para el que nos llamó primero de buscar el live buscar el view quien les habla les repito una vez más yo trabajo redes sociales señores y yo la mayoría de seguidores que tengo son extranjeros los vecinos nacionales haitianos para decirlo así y uno quien les habla se cuida muchísimo de hacer contenido tú sabes así como usted dice para buscar el view porque hay que entender que es tema sensible y que no es lo mismo que yo haga un chiste con Camila o con Rue que nos ponemos de acuerdo a que yo haga un comentario irresponsable que pueda crear incluso un conflicto mayor entre dos naciones o que pueda dañar de una u otra forma los intereses de otro pueblo como lo ha hecho este irresponsable de venir a crear la irresponsabilidad de sus acciones tirarle como una una cortina de humo como que dominicano ustedes son todo un grupo de estos entonces no y como va a ser que este tipo se le va a permitir y que es lo que le va a faltar a este tipo hacer porque yo se lo digo por eso que yo soy loco con mi pueblo yo te aseguro a ti que si Tecachi hubiera hecho eso que agarra a don Miguel y le entra galleta y de todo y Tecachi no lo hubieran podido tener aquí en el palacio de justicia porque eso ahí tenemos los macorizanos ya lo sabe no aquí 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 o a Deri ay si me ha hecho a Deri que me le hace eso Tecachi ay oye no sale de aquí de Macoriz es así pero no grato la vega nosotros cuestionamos muchísimo la zona de la vega este servidor yo en una transmisión en vivo yo decía pero ven acá es loco que estamos quedando porque independientemente de todo es un caso judicial tú dirás bueno la justicia que actúe y indiscutiblemente ahí hay unos videos que y también hay un punto que yo lo lo reconozco el hecho de que Tecachi esté un ejemplo vamos a decir en la calle no significa que esté absuelto de los procesos o sea los procesos continúan normal y me gustaría que la República Dominicana ponga un ejemplo no con cárcel porque eso es un estado natural no con cárcel me gustaría yo quisiera ver hoy hoy o mañana un documento ahí como una sanción bien bacana para él no con cárcel no con cárcel